Imagínate esto, o bueno, acuérdate de una situación similar Tú junto a tus amigos están de fiesta y para pasarla bien, compran unas buenas latas de jugo Tentan tomar el jugo, pero está muy caliente Así que deciden enfrar el jugo, como no tienen mucho tiempo, utilizan soluciones rápidas y muy improvisadas A uno de tus amigos se le ocurre meter el jugo al congelador por unos minutos Acto seguido, se lo toma y está muy a gusto A otro se le ocurre servir el jugo en un vaso y ponerle unos hielos Después se va con el primero de tus amigos a relajarse A un tercero se le ocurre que tal vez sea una mejor idea Envolver la lata del jugo en un trato un poco húmedo que dejó en el refrigerador Y después se va con tus dos amigos a relajarse La pregunta aquí no es que si por qué estaba hablando como locutor Sino cómo enfreirías tu jugo Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Mi nombre es Luis Daniel Villa y en el video de hoy hablaremos de jugos No es cierto, leyes de la termodinámica Así que bueno, mejor dejémonos la charla y comencemos Empecemos por el principio, hablando de la intro De jugos y enfrear jugos En realidad las tres opciones para enfrear tu jugo son buenas Sin embargo, hay que explicar la razón Allá por los siglos XVIII y XIX A los científicos se les ocurrió Que era una idea muy buena Estudiar los fenómenos de temperatura Calor, energía y cosas por el estilo Estudiaron esto porque se dieron cuenta Que la materia se comportaba de una manera muy extraña Si tú hacías trabajo mecánico sobre el agua Es decir, la agitabas mucho y por un tiempo considerable Este terminaba cambiando su temperatura Si tú ponías en contacto dos cuerpos con diferente temperatura La temperatura de ambos cambiaba Y como de que no, ellos querían saber el por qué Con todo esto querían explicar el comportamiento de la materia Qué hacía la materia para que fuera lo que fuera Cómo funcionaban los movimientos que hacían sus interacciones Y como en aquel momento no se conocía mucho de partículas, átomos Y prácticamente esos conceptos existían Y la gente aún ponía muy en duda la existencia de los átomos La materia se estudió no como el comportamiento de sus componentes Es decir, las partículas Sino como un sistema Es decir, se estudiaban los sistemas de materia Por ejemplo, esta pluma La bolsita donde guardo el micrófono Este micrófono de aquí O este cubo Rubik Sistemas En vez de los átomos que componen Esto Las piezas del cubo El plástico El cuero de la bolsita El plástico de la pluma La tinta de la pluma Y cosas por el estilo Pero bueno, vamos a empezar Lo primero y más lógico que se nos viene a la cabeza Cuando hablamos de esto Es lo que ya mencionábamos Dos cuerpos a distinta temperatura Se pone en contacto Y su temperatura cambia ¿Por qué? A ver, esto no cambia al azar De que uno Uff, se va hasta las nubes Lo toca así Y el otro lo toca así Y te congela Sino hasta un punto En el que ambos cuerpos Están en equilibrio Este tipo de equilibrio Se llama equilibrio térmico Y vamos con un ejemplo Imagínate Que a ti se te ocurre De una manera Digámoslo Un poco diferente De enfriar tu jugo Tienes tu hielera Y compras unos pocos hielos Ahora metes los hielos en la hielera Y te das cuenta Que no son suficientes Así que le pones algo de agua Vamos a los hielos Cuerpo A Y el agua cuerpo B Pues bien Si dejas los cuerpos A y B Es decir Los hielos y el agua Durante un rato Cabe un tiempecito Estarán en equilibrio térmico Entonces Cuando ya estén En equilibrio térmico Agarras la lata de tu jugo Lo metes ahí Entre el agua y los hielos Llamémosle Al jugo cuerpo C Ahora Como hay más agua que hielos El cuerpo C Y cuerpo B Lo van a buscar el equilibrio Y como el cuerpo B Es decir El agua está en equilibrio Con los hielos Los hielos Y el jugo También estarán en equilibrio Por lo tanto Te acabo de contar De manera rapidísima La ley cero De la termodinámica Pero si eres una persona observadora Te habrás dado cuenta De algo Vamos a definir primero La temperatura La temperatura Mide la energía cinética Promedio de las partículas De algo Oye Tranquilo viejo Es decir La energía cinética Promedio de las partículas De esta bolsita Del aire De El cubo rubi Entonces Si bajó su temperatura Eso quiere decir Que perdió energía ¿A dónde se fue? No quiero dormir Quiero respuesta Esa es la pregunta Nos conduce al siguiente paso En este video Y de la termodinámica A pesar de que los cuerpos Estén en equilibrio Y sean parte De un mismo sistema Siguen teniendo Su propia energía Llamémosla Energía interna Y esta está definida Recordemos una de las leyes Más importantes de todas El principio de conservación De la energía Que es algo así Como hacienda Es decir Tú no puedes sacar Ni desaparecer dinero De la nada Porque es ilegalísimo Y hacienda te persigue Así como tú no puedes Desaparecer Y desaparecer Energía de la nada Porque es ilegalísimo Y el universo lo prohíbe Y te persigue Si lo haces Así que no lo hagas Entonces Si la energía interna De tu jugo cambió Esta no desapareció No fue como que Uff Se esfumó de la faz de la tierra Sino que se la transferió Al agua Y a los hielos Y a esto se le llama calor El calor Es la transferencia de energías Cuando hay una diferencia De temperaturas Cuando no hay diferencia Temperaturas Ni calor Y por cierto Todo esto lo hablamos En el video de aquí arriba Ahí dejé un comentario fijado Con una pequeñita corrección Entonces Como el jugo Le transfiere energía Al agua Y a los hielos Esta no se pierde O sea Si tú le prestas 200 pesos A tu amigo Tú ya no los tienes Pero los tiene tu amigo Los 200 pesos Siguen existiendo No desaparecieron Que los vayas a recuperar Es otra cosa Pero siguen existiendo Ya verá Todo esto estamos ignorando Que se pueda realizar Una acción O sea Si tú estás agitando El jugo Tiene más energía Obviamente Así que si añadimos El trabajo realizado Y lo expresamos De manera matemática Nos queda esta ecuación De aquí Que es una manera De expresar El principio De la conservación De la energía Y como lo habrás deducido Estamos hablando De la primera ley De la termodinámica Y sí La primera ley De la termodinámica Es una manera De expresar El principio De conservación De la energía No es cierto Está muy interesante Todo esto Y bueno Muy bien Muy bien Recordemos que tú eres Una persona muy observadora Y si le picas A la pantalla De tu celular Le mueves al mouse De tu computadora Le das a la barra espaciadora O presionas un botón De control de consola Tele Pero has dado cuenta Que el video no ha terminado Esto es porque Hay una pequeña pregunta ¿Por qué el jugo Le transfirió su energía Y al agua Y a los hielos Y no el agua Y los hielos Le transfirieron su energía Al jugo Esto se va a poner feo O vamos a poner otro ejemplo Si tú pones hielos En un vaso Se derriten Pero si tú pones Agua en un vaso No se forman hielos Ninguno de los dos ejemplos Que acabo de decir Viola absolutamente Ninguna ley física Es completamente legal Que si tú pones Agua en un vaso Se forman hielos Así nomás Porque sí Pero ¿Por qué no pasa? Es legal que el agua Y los hielos Le transfieren energía Al jugo Pero nunca va a pasar Pues bien Los físicos de la época Para explicar todo esto Hicieron lo que hacen Los físicos Inventaron una nueva magnitud Una magnitud Que no existe Solo en su imaginación Es real Sí La podemos medir La entropía La entropía Mide el nivel De desorden De un sistema Y vamos a dejarlo así Por ahora Mejor reentremos En detalle en eso En un video Próximamente Y dato extra La entropía Del universo Siempre aumenta Si tú haces un proceso Termodinámico Por ejemplo Pones hielos En agua Estás haciendo un proceso Termodinámico Estás transfiriendo energía Hay calor Gracias a ese proceso Termodinámico La entropía Va a aumentar Y siempre Siempre Pero siempre La entropía Del universo Aumenta O se queda igual O sea Tú puedes disminuir La entropía De un sistema Pero el universo Se va a quedar igual O incluso Puede aumentar Y si no quedó Muy claro No se preocupen Porque próximamente Hará un video De eso Así que Vayan a suscribirse Y activar la campanita Y gracias a la segunda Ley de la termodinámica Sabemos que hay Procesos físicos Que si bien No incumplen Ninguna ley física Nunca van a pasar Vaya Eso explica Muchas cosas Si tú tienes Una máquina Que funciona Mediante calor Y al funcionar Genera más calor No puedes usar Todo el calor Que genere Para hacerla funcionar Es decir Que la máquina Del movimiento Perpetuo Es ilegalísima Y con lo anterior Podemos decir Tres cosas De la segunda ley De la termodinámica Número uno Que la entropía Del universo Siempre aumenta O se mantiene igual Número dos Si metes a una hielera Agua y hielos Hasta que está En equilibrio térmico Después un jugo El jugo nunca va a absorber La energía Del agua y los hielos Sino que Y le va a dar La energía Al agua y a los hielos Número tres Es ilegalísimo Hacer una máquina Del movimiento Perpetuo Ahora te preguntarás ¿Por qué Si yo fui a ver El video Del frío Sentai Que como ya No lo puedo recomendar De nuevo Te recomiendo Esta lista de reproducción Tú mencionaste ahí Algo de la tercera ley De la termodinámica ¿Qué pasa con esa ley? Imagínate que tienes Un hielo Pero ese no es un hielo cualquiera Ese hielo Es un hielo perfecto ¿A qué me refiero con esto? Cada átomo Cada electrón Está justo donde debe estar Es un cristal perfecto Sin ninguna impureza Perfecto ¿Qué pasa si existiera algo así? Que por cierto Si quieres saber Que es un cristal Va a ver este video De aquí arriba Pues si tienes Un cristal perfecto Cosa que solo se puede En teoría Y recuerda que en teoría Hasta el comunismo funciona Entonces en ese caso No habría desorden Es decir No habría entropía Es decir Estaríamos llegando Al ser absoluto Y como la entropía No puede llegar a ser cero Porque viola la segunda ley De la termodinámica Llegar al ser absoluto Es algo imposible Y si Es una manera muy floja De explicar la tercera ley De la termodinámica Lo hubiera hecho Con las dos anteriores Pero la verdad Este fue lo mejor Que se me ocurrió Y si damas y caballeros Hemos explicado Las cuatro leyes De la termodinámica Video terminado Y bueno amigos míos Esto es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya encantado Espero les haya fascinado Si no te ha gustado Dejame un like Si no te ha gustado Suscríbete O si ya estabas Activa la campanita Para que te notifique Cuando yo sea un video Recuerda que en la descripción Está en mis redes Puedes encontrarme En todas ellas Como Luis Daniel Villa Muchas gracias Por llegar hasta aquí Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En un siguiente video Adiós Damas y caballeros Habrán notado Que tarden más de una semana En subir este video Y es por varias razones Primero Porque decidí No subir los videos Cada una semana Realmente No voy a tener ya Así de que Esta semana hay video Sino que lo voy a hacer Cuando termine el video Y cuando me encante Cuando me fascine Cuando diga Este es el mejor video Que he hecho en mi vida Así para no tener cosas Que no me encantan He subido varios videos En mi canal Que no me encantan Pero están ahí Porque ya no tenía tiempo Y es un error Que cometí Por casi un año completo Que no me permitió avanzar Y ustedes lo habrán notado Ah y lo del nombre De mi canal De la encuesta Lamento decirles Es muy probable Que lo cambie Pero bueno Siempre listos Adiós Sin Sino Sin Sin ¡Gracias!